Aquí estamos entonces en esta bella tarde de octubre terminando el mes y listo para el Día de las Bustas. Y nos encontramos con el mejor, con el único, el extraordinario, el sin igual, Ricardo Santiago Gracia. Me preocupo. Bueno, ya, listo, vamos a que travesa. Cumpleo. No se oye la voz. Perdón, 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 eso no estaba en el repertorio. Solamente te quedas quietico con la hoja. Gracias, gracias, gracias y canta. Tres, cuatro. Larga esa palabra. Que nos vuelva a cumplir. Que nos viva con... Pausa. Tres... 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 A ver, a ver, en serio, en serio, ya, ahora sí. Yo no quiero escuchar en ese video mi voz. Solo tú. ¿Listo? Tres... Cántalo con seriedad, por favor. Tres... Tres... Muchas gracias a nuestros camarógrafos luminotécnicos y artistas.